Muy buenas a todos aquí Neferos, que tal viciates, bueno estamos aquí en las sombras de Mordor, este es el capítulo número 22 si no me equivoco y bueno vamos a hacer, hemos marcado a un tercer caudillo pero bueno como ya lo había hecho muchas veces en el capítulo anterior y tal pues lo he hecho en offline por así decirlo, vamos no lo he grabado y vamos a hacer esta misión que bueno le hemos demuinado no lo hemos matado, le hemos dominado para que se enfrente contra otro caudillo, entonces vamos a ir a ver que tal agresca vamos a hacer esa misión y bueno pues decir que ya estamos acercándonos, solo nos quedan dos para marcar o para matar aunque no sé realmente a mi me gusta marcarlos porque mola que se peguen entre ellos, es lo que más mola pero bueno hay veces que no se puede hacer y directamente pues marcamos y listo ¿no? o sea matamos y listo así que nada vamos a ver, inicia revuelta, no, eh que ha pasado tío, what the fuck, sube tú, sube, sube, venga no sé que ha pasado has ordenado a un caudillo desafiar a uno de sus rivales, has traído a sus adeptos a la pelea y se ha producido una revuelta quien quiera que huya o muera primero será declarado perdedor, los vencedores crecen en poder, asegúrate que tu caudillo marcado gane la revuelta vale, pues bueno vamos a hacer esa misión ahí está, ahí está el ejército dominado a esto tenemos que ganarle, que esto ya nos ha matado varias veces el cabrón tenemos aquí un huargo también ¿no? me cago en la de esto bueno vamos a hacer oh, ya se lo han cargado chaval, que rápido pues nada, ala, a otra cosa tenemos ya otro revuelta, vale, el versus, ganado tomar por saco aumenta el poder, perfecto vale, solo nos queda vale, ahora sube este al poder mmm, vale siempre atento disponible vale, perfecto no, no, no perdón vale, vamos a hacer, a ver esto que es señor de mordor, marca más caudillos para reforzar tu ejército y ataca la mano negra vale, ya nos sale aquí el icono para hacer la misión de la mano negra, que será lo, lo jodido que, bueno, que tenemos que hacer aquí tenemos otra misión, que es la de indefensos desafía a Sraugle a la serpiente, matando a sus defensores y aquí tenemos siempre atento Skun, espera tus órdenes vale, vamos a ir aquí primero vamos a decirle que Skun eh, siga eh, con nosotros y ataque al serpiente ese también para, para poder poderlo hacerlo más, más rápido y más fácil porque ya sabes que se me está se me está dando fatal esto de marcar los los a los caudillos es bastante chungo, eh porque tiene los tiene los guardaespaldas que quitan un huevo son como ellos de, de fuerte y es bastante complicado, la verdad vamos a matar a estos por si acaso y vamos a hacer la misión que está aquí venga empezamos la misión vamos a ver órdenes vale, llego Skun el pardo va a ser nuestro nuestro héroe domina Skun el pardo domina vale vale y ahora vamos a decirle comandar vamos a decirle que vaya a por este vale, perfecto vamos a ver otra revuelta tenemos aquí vamos a ver vale, la tenemos aquí al lado vamos a viajar rápido para perder lo menos posible y a ver que tal vamos a ver estoy aquí vale, perfecto vamos a bajar inicio a revuelta lo mismo de antes espero que sea igual de rápido aunque el poder del el poder del la ha subido así que va a ser más fácil digo yo que se lo cargará aunque este tío va con escudo y envenena es un cabroncete somos grandes asesinos todos vosotros moriréis hola estoy yo también aquí así que el cobarde Tarko regresa de la tumba para retarme otra vez muy bien Tarko tío venía a llevar Tarko la llego de gogo el puto escudo venga va chicos a pegarse otro este es el su guardaespaldas un cabroncete también hay que tener cuidadito con el voy quitando ahora que está el solo tú vas a morir el primero machote como no venga nada de salvarte vale vale uno menos joder vaya cara dominar vamos a dominar comandar contra tu propio traición venga venga otro dominado perfecto aquí tenemos a otro nos con el tormentoso venga vale si yo sé que te voy a aplastar no es la Tark no 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 me mates no me mates no 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 cargará este también El cabrón Me cago en la hostia, tío Más de combate, tío Estoy jodido, eh Joder, tenemos otro tío En serio, tío Va a estar jodida la Va a estar jodida la misión esta No sé si la POMS lo puede hacer Es que no, tío, otra vez Bueno, van a poder Pues que van a matar a este ¿Eh? ¿Qué lag? Tío, ¿qué pasa? Voy a cargármelo Porque es que si no, tío Ha muerto, tío Mierda, bueno Vamos Ah, murió Sí, bueno, pero ¿Y qué pasa? Yo estoy con él Tuvo éxito Mierda, macho Mierda, macho Mierda, macho Mierda, macho Me cago en la puta de oros Ay, señor Tío, jodidísimo Vale, a ver Pero entonces ¿Cómo se ha quedado el tema? Porque no me enteramos Eh, tenemos Tenemos entonces Que matar a alguien ¿Cómo va esto? Vale, esto ha subido ahí Vale, capitán Este es el cabrón Que sobrevivió Joder, aumentado El Northscore de este Vale Objetivo de la venganza Vale, podemos ir a por este Según dicen Vale Vale Vale, 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 vale Vamos a por él Vamos a por el tío este Entonces Venga, a ver Se supone que A ver Esperate un momento No Eh, aquí Ejército de Sauron Un momento Es que no No entiendo Asegúrate que tu capitán Enmarcado Derrote Derroque a su amo Con éxito Vale ¿Y cómo? Creo que está A ver Se supone que está aquí arriba Ah, vale Vale, aquí Vale, 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 vale Perfecto Vamos a hacer A ver si lo podemos Otra vez matar Aunque capitán Aunque capitán caro Evidentemente El Con el que vamos a luchar Vamos, el aliado nuestro No es tan potente Como el caudillo Que teníamos antes Pero bueno Vamos a ver Que tal No sé por qué No sé por qué Ha muerto tan rápido La verdad En la anterior pelea Voy a cargar a estos Que me dan tirria Vale Perfecto Tenemos solo dos Dos de cinco Marcados O sea Que necesito marcar A todos Tío Mira Ahí está nuestro Nuestro amiguito Coño No puedo subir La cuerda esa No puedo ir por la cuerda Bueno Pues nada Voy por el puente Voy por el puente Si no quieren ir por la cuerda Pues voy por el puente Es fácil Vale Aquí están mis compis Así que no me van a hacer nada Se supone Paso de tol Hola chicos ¿Qué tal? ¿Qué tal vais? No paso ahora esto Esto me lo cargo Buah Vaya más Me da igual Que no sé quién sea Porque voy a hacer la misión Así que Venga tío Es que me jode un huevo Esto de De que esté subiendo así En plan Pero ¿Quieres subir tío? Venga Llegamos Vale Este Este me acuerdo De haberla hecho ya No sé si os acordáis Pero me suena La posición esta Así que Vamos Tío Me están tirando hachas Vale Lo mismo De antes Es que yo quiero En vez de matarlos Dominarlos No quiero A este tengo que dominarle Tío Intentar dominarlo Entonces la única forma Yo creo que va a ser Debilitarlo Cuando esté verde Oh A tope Hostia Y la he quitado Oh Mierda Hostia Tío Me cago en la Vale Otro muerto Vale Me voy cargando Peña Uy No, no, no No te lo cargues No te lo cargues Es mío Tira Me narices Chaval Vas a morir Perro Porque me has matado Mil veces Ah No puedo coger Esto me va a ir Hombre Joder Es que es duro Tomar por saco Ya Hombre Tres Sí Bueno He cargado Coño Auge y caída Ya estoy hasta las narices De ese bicho Uff Vale Traición Vale Ah bueno Pues no Tenemos tres Dos comandados Porque está subido A lo que es Caudillo Así que perfecto Tenemos tres Tres Y nos quedan dos Tío Madre mía No queda Odio las quemaduras Pero este es de mi equipo O sea Vale Perfecto Oye Este Vale Vale Perfecto Vamos a seguir Haciendo otra misión Vamos a ver Tenemos ya Ese comandado Vale Aquí tenemos a Ulbogel Vale Espera nuestra misión Este es otro Vale Vale Ejercito de sobro Vamos a ver un momentito Este es de este ¿Y este dónde está? Vale Vamos a ir a Marcar objetivo Vamos a hacer esa misión Vamos a marcar a ese Vamos a poder dominarlo Vamos a comandarlo Para poder Ir a Contra 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 el otro caudillo Que tenemos a la derecha Del todo Que no sé quién es Entonces yo creo que Lo mejor es ir Comandarlo Y Y ya ir a por A por el caudillo ese Nos quedan dos Tío todavía Madre mía Esto no va a acabar nunca Una vez acabado esto Ya tendríamos El ejército Los cinco caudillos Contra la mano negra Y ya pues Yo creo que sería No sé si será el final O qué Pero debería ya Acabarse ¿No? Así que bueno Vamos a ver Esta es una misión Como medio secundaria Porque es roja Pero bueno Hay que hacerla Para hacer Vale Lucha Lucha dentro de muerte Para demostrar su fuerza Y elimina el rival Quien quiera Que quiera Perdón Mientras que vence Vale Que es el poder Vale O sea que esto es una pelea Entre dos Pero No tengo ninguno comandado Entonces van a pelearse Entre ellos Eso que parece De una farola En la cabeza De una antolcha En la cabeza Se le quema La sesera No sé Contra el Purkins De la puerta negra O sea va Esa pelea Entre ellos La aparición La aparición ¿Qué es esto? ¿Has venido Arrastrándote Desde la puerta negra Para interrumpirme? ¡Sí! Ven Uy miedo Uy 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 Ven aquí Uy Este 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 tiene miedo Bien 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 Ya está Tío Ahora Pursky El Gloom Enfaménico Entonces Buena Mierda Vale A ver si Este me lo puedo Dominar Este es el Que le puede Traicionar Al otro Caudillo Así que Vamos A ver Que el otro Está Que el otro Es que Agüene Al lado Tío Perfecto Perfecto Soy demasiado fuerte No me deja dominar Lo veo Tío No sé por qué Vale Joder Es duro De cojones O sea Que este es bueno Para Para dominarlo Para comandarlo Mejor dicho Tío Es más duro Que el pan Vale Vale Venga Ya Lo que ando Menos Venga Ponte en verde Ya Hombre No puedo Tío No puedo Puedes agarrarme No sé por qué Venga Tío Me cago en la leche Buah Me lo he cargado Tío Al final Bueno Nada Vale Vamos a seguir A ver Vamos a ver Tenemos aquí varias misiones Hemos hecho esta Tenemos aquí Esta nada Que todavía no podemos Tenemos desafiarnos Total Pero todavía no tenemos Aquí A ver Comand Ah bueno Podemos ir aquí Vamos a ir aquí Vamos a hacer la misión esta Tío Que sea vamos a Pero es que necesito Es que no necesito Que el caudillo mate A otro caudillo Lo que necesito Es Lo que necesito Es Uno de por aquí Que se convierta en Por ejemplo Este Venga Voy a marcar a ese Voy a marcar a A este Marcar Y vamos a Por él Tío Ya está Directamente Está aquí Vale Vamos a ir aquí Otra vez Vamos a marcarle Como Para dominarlo Comandarlo Y Ir con Contra el caudillo Suyo Y Y así Por fin Ya poder Quitarnoslo De una vez Porque Madre mía Tío Necesitamos Marcar a otros Y Estamos aquí Haciendo al tonto Tío Matándolos Y tal Y luego Vamos Venga Creo que se marcan Desde aquí Que tengo que comandarlo Vamos Básicamente Creo que sí Golpear a las bestias Golpear a las bestias En el óxico Venga Si Venga La cacería Estoy de veneno Tío Es asqueroso Si ahora mismo Vas a volver A caer Gol O no Vale Perfecto Ahí no me está tirando Ah Esos son los bit Vale Venga Oh Ya Lo puedo comandar Perdón No Esto no No Retirad unos huevos Chaval Si Si Ven aquí Ven aquí Eh No Pero no quiero Que se vaya Tío No quiero Que se vaya Tío Es que lo que quiero Esto Esto Dun 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 Cojones Tío Corre tanto Que cojones Domina No me jodas Tío Que no te vas a ir Vale Vale Venga Déjame Dominarte Coño Ahora Comandar Vale Perfecto Vamos a ir Comandar Traición Traición Ahí A tope Joder Claro Que sí Perfecto Comandar Como objetivo Perfecto Venga Vamos Ahí Ala Estupendo Dejadme pasar Dejadme en paz Vale Bueno Venga Termina De matarlo Venga Vale Vamos a hacer La misión Entonces Esta Avance rápido Ahí está Perfecto Vamos a ello Vamos a hacer Esta misión La última Y ya está Le dejaríamos Esta misión A ver si podemos Matar A este No pues A este Este cabroncete A ver Esto lo tenemos Marcado Pero Ahí Perfecto 350 Tal Paso De vosotros Tío Paso De vosotros Lo único que hago así Me da Si me das Paso Bueno Está aquí la misión Aquí arriba Vale Venga Vamos a ver A ver quién gana El duelo Tenemos que Que ayudarle Bien Encima tiene el escudo Toma Encima le quito Un poquito de vida Ya Hola Ven aquí Que sí Que sí Que estás muerto Ya Mierda Aquí Guarda Perfecto Vaya tocada Le metí a su Vale Cuatro de cinco Ya Chavales Oh Mando una dorada Encima Traición Venga Perfecto Muerto Este sube Y vaya ejercito Vaya ejercito Me estoy haciendo Madre mía Vaya ejercitazo Me queda solo el último Aquí Aumento 50% Con el arco Uh El daño con el arco Vamos a ver Tengo otro puntito De habilidad Capacidad de absorber Un golpe Vale Esto está bien Unzula amenaza de interrogatorio También está bien este El de la montura de Karagog Pero Las flechas de fuego También Están mega opes Vean Voy a coger Las flechas de fuego Ya que me han dado El este Atributos Tengo 50 Nada Vamos a poner El da papa Armas y runas Vamos a ponerse En el arco Ya que está 18% Escupera Una puntería Vamos a poner Esta La épica Vale Perfecto Pues bueno Lo vamos a dejar aquí Chicos Espero que os haya gustado Este capítulo Likes favoritos Y ya va quedando poco Ya solo quedan Nos queda uno Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Viciates Chao